El campeón está en plan grande y anoche le ganó con autoridad a un pachuca que ni las manos metió. En el estadio azteca, de camiseta anaranjada, las águilas mantuvieron intacta su corona con un contundente 3-0 que, de paso, alargó su racha a 19 juegos de liga sin perder y 22 oficiales en ese mismo tenor. Henry Martín volvió a levantar la mano con un gol para pedir a gritos más confianza en él. Cido Rodríguez y Cristian Insaurralde se encargaron de completar la cuenta. Los crema rindieron homenaje al chanfle, pero al final parecieron más una naranja mecánica. El juego poco más de un mes después de aquella noche del 16 de diciembre en la que se coronaron como campeones, los azulcremas regresaron al estadio azteca. América tuvo su debut en casa ante Pachuca, un rival que suele complicársele y al que tuvo que encarar con las ya conocidas ausencias de Cecilio Domínguez quien está por salir del club. Así como de Andrés Ibargüen y Roger Martínez quienes se encuentran en recuperación. Pese a eso, las águilas no recularon. En la propuesta de ir a buscar el encuentro y desde el silbatazo inicial, se volvieron protagonistas de las acciones. Ante unos tuzos que apostaron por el orden defensivo y buscar el menor daño posible en esa zona. La primera, de peligro vino en una pelota parada. El balón llegó hasta el corazón del área, a donde justo se encontraba Gido Rodríguez. El argentino, sin marca, remató de cabeza, pero sin dirección, justo a las manos de Alfonso Blanco. Poco después, la revancha llegaría a para el nombrado mejor jugador de la liga. Un tiro de esquina volvió a exhibir la carencia en la marca de los visitantes y esta vez, el 5-crema no falló. Sin dejar caer el esférico. Gido lo conectó y le dio rumbo de gol para hacer explotar la garganta de la parcialidad local. Con la, de ventaja, Pachuca adelantó líneas, aunque sin llegar a ser verdaderamente peligroso. La más cercana al empate estuvo en las piernas. De Franco Jara, quien al verse con un buen espacio para ejecutar la individual, tiró de media distancia. La de Gajos pasó muy cerca de la meta de Marchesin, quien solamente vigiló con la mirada. Oribe Peralta estuvo a nada. Del segundo de la noche, un tiro centro de Renato Ibarra cruzó peligrosamente el área. El, se pilló, se tiró para cerrar la pinza, pero le faltaron algunos centímetros. Con la mínima a su favor, las águilas se fueron al descanso. Durante el entretiempo, Miguel Herrera determinó el cambio que terminaría por marcar diferencia. Cristian Insaurralde entró y sorprendió al generar dos acciones que se irían directo al marcador. Primero, un desborde por izquierda culminó con un centro directo al movimiento de Henry Martín. El, búfalo, le ganó a su marcador en el movimiento y remató sobre la marcha. Nada que hacer. Para Blanco, los millonetas ampliaban la ventaja. Minutos más adelante, Henry le devolvería la cortesía a su compañero Martín le bajó con la cabeza a un centro a Insaurralde y el argentino no se la pensó dos veces para prenderla de volea y ponerla pegada al poste derecho. 3 a 0 y Pachuca se fue a la lona. Cuando los de la bella Airosa quisieron hacer algo, se encontraron con una muralla llamada Agustín Marchesin. El pampero se mandó dos intervenciones de primer nivel, una frente a Franco Jara y otra ante un bombazo de Sagal. Fútbol llegada de Carlos Vela al Barcelona. En el aire Deportes Tata, me ofreció jugar para México, Marcone.